La Embajada de Estados Unidos en Managua abrió una convocatoria dirigida a profesores nicaragüenses de inglés que quieren obtener una certificación internacional de ese idioma. El programa denominado Beca de la Embajadora para Profesores de Inglés beneficiará a 100 docentes con becas de 2.850 dólares cada una. La convocatoria está abierta a partir de esta semana hasta el 25 de noviembre del 2016. Los seleccionados se conocerán a finales de diciembre del año en curso para iniciar el programa a inicios del 2017. La aplicación y los requisitos para el programa se encuentran disponibles en el sitio web de la Embajada.